El campo de derechos humanos ha adquirido en los últimos años una relevancia fundamental para la forma en la cual las empresas se desenvuelven en sus sectores particulares en la economía, pero sobre todo en contextos sociales, ambientales, complejos, en contextos que generan desafíos. En esa medida, el campo de empresas y derechos humanos ha venido desarrollando orientaciones, principios estándares e incluso esquemas de regulación que le permiten a las empresas poder identificar el contexto en el cual se desenvuelven, hacer una anticipación de los riesgos y los desafíos que hay en ámbitos de derechos humanos, sociales y ambientales y finalmente tomar mejores decisiones. Es por esto que este Diplomado en Empresas y Derechos Humanos puede brindarle a las empresas la posibilidad de adquirir conocimientos y herramientas concretas para poder hacer esta gestión que cada vez es más importante de la mejor forma posible.